Hola a todos, que tal, como estáis? Espero que muy bien, bienvenidos un día más al canal, a un nuevo vídeo como habéis visto por el título de la miniatura, hoy os traigo algunas compritas que he hecho en la tienda Zeman cositas de moda, cositas de belleza, de maquillaje y algunas también para el hogar así que si quieres ver las cositas que he comprado, quédate a ver el vídeo porque empezamos Bueno ya estamos aquí de vuelta y como os he dicho en la entradilla he hecho unas compritas en la tienda Zeman y os lo quiero compartir aquí con vosotros y vosotras ya que formáis parte de esta familia virtual que se está convirtiendo en una familia grande, grande, que cada día va creciendo más gracias a vosotros, a todos los que me seguís, a todos los que estáis allí al otro lado y bueno, no quiero ser más pesada, os voy a enseñar las cositas que he comprado mirad, lo primero que he comprado es cositas de moda, ropa, en concreto he comprado dos camisetas así básicas para el día a día, para poner pues con un tejano o poner con unas mallas mirad, primero os enseño esta de aquí, es una camiseta como veis básica con este estampado así como de palmeritas, mirad que bonito ahora que ya mismo viene el otoño, pues en tono así calabaza, mirad que bonita os dejaré por aquí un clip para que veáis como me queda por si queréis picar con ella, pues para que sepáis más o menos pues como queda mirad, es bastante también larguita, de media cintura para abajo y me ha costado un precio de 4,49€ como podéis ver aquí y en esta tienda venden cositas muy asequibles, oye, para todos los bolsillitos por si nos tenemos que hacer un poquito, cambiar la ropa ahora que ya llega el otoño pues para cambiar un poquito el fondo de armario, pues está muy bien pues bueno, esta camiseta así en básica, también otra así en verde militar como veis, bueno, pues básica para el día a día, para ir de pisita con un vaquero con unas mallas y vas lista, lista esta me ha costado un precio de 3,99€ también y también os dejaré por aquí un clip de como me queda para que lo veáis puesto y también de media cintura para abajo, más o menos así larguita para que tarde un poquito lo que no queremos enseñar tanto pues bueno, que sepáis que estas dos camisetas básicas hay de diferentes colores o sea, podéis elegir en diferentes colores y bueno, pues otras dos camisetas más que tenemos en la colección, pues para ir cambiando ahora lo que os enseño es una cosita de maquillaje que me gustó mucho digo, que cuco más bonito, mirad, es este kit, este set mirad, me ha costado un precio de 4,99€ como podéis ver aquí y mirad, viene una paletita de sombras, viene un gloss, viene un eyeliner y viene una máscara de pestañas y todo por 4,99€ es de la marca Sensers Beauty como podéis ver aquí y bueno, me parece súper cuco, esto para hacer un regalito queda súper bien, mirad, qué bonito lo que es el envase vamos a mirar un poquito, veremos a ver lo que es, cómo es la calidad de las sombras en un próximo vídeo nos haremos un tutorial, pero fijaros, viene súper bonito en este set, bueno, pues por aquí sale la máscara de pestañas Lobable Lyser, Voluminis Máscara y vamos a ver cómo es el buquillón eh, mirad, es así de cepillito, es bastante también larguito y bueno, pues la estaremos probando en otro vídeo a ver cómo resultará y mirad, por aquí viene también, mirad, viene todo muy bien puestecito viene el eyeliner, Definir Liquid Eyeliner, como podéis ver aquí también, pues bueno, el clásico, el de puntita muy delgadita hay que ser muy precisos, tener el pulso muy bien para hacernos el eyeliner con estos y luego vendría un gloss que me parece súper bonito mirad, qué rosa más bonito, por favor vamos a hacer un swatch de este que sepáis que todos estos productos son veganos que eso está muy bien vamos a ver el brillito vamos a ver cómo queda ah, qué bonito por favor, mirad, qué brillito más bonito para hidratarnos los labios y para llevar este brillito súper bonito además huele muy bien no tiene mal olor y bueno, lo último que sería es la paletita de sombras mirad que me parece que está súper bien esta paletita o sea, tenemos aquí para el día a día para hacernos una transición sellar lo que es el párpado y darnos un poquito de colorcito me parece que está súper bien vienen cuatro sombras, como podéis ver aquí esta se ve que es mate y las otras tres vienen así como satinaditas porque se le nota así un brillito no quiero meterle el dedito porque quiero probarlo en el próximo vídeo no quiero testarlo antes de tiempo veremos a ver cómo resultará pero me parece una paletita completita para el día a día para eso, para hacernos una transición darnos un poquito de color un poquito de brillito que incluso creo que tiene y para sellarnos también el párpado y creo que súper bien o sea, que fijaros este set tan pequeñito pero tan completito a la vez otra cosita que también cogí es de la misma marca que el maquillaje Sense Beauty es esta mascarilla de vitamina C dice que nos hidrata y que tiene acción anti-envejecimiento pues viene lo que es la mascarilla de Tissou porque la anoto por aquí y luego aquí abajo viene la vitamina C así en líquido para aplicártela después de ponerte lo que es la mascarilla de dejarla actual ponerte lo que es la vitamina C veis como sale aquí el goterito y sale la gotita también es un producto vegano su fórmula es vegana como podéis ver aquí y bueno, pues aplicarla dejar entre 10 y 15 minutos y bueno, ya sabemos que la vitamina C funciona muy bien tiene muchos beneficios para la piel bueno, pues otra cosita más que tenemos para hacernos nuestra rutina y estar bellas y radiantes otra cosita que también he comprado que también es de la misma marca de la misma marca había bastantes cosas champús, mascarilla geles, limpiadores bueno, he comprado también esta cremita para los pies que no debemos olvidarnos que también tenemos que cuidarnos y poner nuestras cremas específicas bueno, esta me ha costado un precio de 1€ con 29 contiene 100 mililitros como podéis ver aquí también es un producto vegano es una fórmula vegana y esta está hecha con aceite de menta y de mentol estas lo que hacen es que calma el dolor de pies por ese efecto calmante que tiene el mentol te da una sensación así de fresquito de bienestar y bueno, pues una cremita para nuestros pies para suavizarlos y para darle ese plus de bienestar otra cosita que también he comprado han sido estas gomas mirad me han costado un precio de 1€ 49 como podéis ver y son unas gomitas para cuando nos hacemos una cola que yo casi muchas veces voy con cola pues para ponerte la gomita negra y encima ponerte pues esta de varios colores según como vayas vestida pues una así rojita otra más blanquita otra en beige en este tono en marroncito me parecen súper cookies súper bonitas y bueno, pues para ir cambiando y para ir también bellas y radiantes y ahora os enseño ya unas cositas para Logan mirad he comprado estas velitas que son de citronela que huelen madre mía como huelen me han costado un precio de 1€ 99 como podéis ver aquí y las he comprado porque últimamente llevamos unos días que entran unos mosquitos en casa que no sabemos de dónde vienen yo digo bueno, se está yendo el calor va viniendo pero entran unos mosquitos mira que tenemos mosquiteras en las ventanas pero debe ser que entran pues no sé cuando abrimos la puerta de la calle o no lo sabemos pero entran unos mosquitos que nos dejan unas picaduras que vamos y son bastantes grandecitas como podéis ver aquí mirad os voy a sacar una para que veáis bueno, pues las clásicas velitas estas de citronela para ahuyentar un poquito los mosquitos que se vayan para otro sitio por favor que nos dejen que ya con estas calores que hemos tenido ya hemos tenido más que suficiente y bueno pues las típicas velitas mirad son bastante grandecitas trae bastante producto y bueno huelen súper bien huelen un montón así que bueno pues para ahuyentar los mosquitos pues una cosita más que tenemos y ya por último os traigo he comprado también para la cocina en concreto he comprado estos paños de cocina mirad que cucos me parece que son así estos tonos a la que ya no vine el otoño súper otoñales por un precio de 4 euros con 99 como podéis ver aquí y son de estos de una tela muy agradable que cuando te enjuagas lo que es las manos pues en el grifo porque estás cocinando o lo que sea pues son de estos que secan no como otros que resbalan y no te secan bien mirad qué pedazo por favor de paños de cocina súper bonitos estos con con rayitas luego viene este en color así como beige marroncito como un color beige más bien mirad súper grandes y ya os digo que una calidad muy buena y luego vendría otro también o sea un set de 3 paños de cocina que para las mujeres en casa nos hace falta mirad me parece que está muy bien calidad de precio me parece que está muy bien y bueno pues una cosita que hace falta en casa y que lo necesitamos y bueno pues mis chicos y mis chicas hasta aquí el vídeo de hoy que os ha parecido este vídeo diferente que os he hecho que os he enseñado un poquito de moda un poquito de maquillaje un poquito de cositas de casa que también gastamos cositas en el hogar no me diréis que no y bueno que más deciros que si os ha gustado este vídeo que me regaléis un like que os suscribáis a mi canal que me sigáis en las redes sociales y que nos vemos en el siguiente vídeo con muchos productos y también muchos tutoriales de maquillaje un besito para todos chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!